¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! Bingo. ¿Todo bien por ahí? Sí, todo en calma. Todo yo, los pájaros y el mejor equipo de vigilancia que hay en el mercado negro. Es él. ¿Él? El tipo del centro comercial. El del uniforme blanco. Lo he visto en una cámara en la cubierta de un barco... Oye, Baze, ya has hecho bastante. Ahora mismo estás en la boca del lobo, así que pon pies en polvorosa. Hay muchas transmisiones. Saben que estás ahí, sal de ahí ya. ¡Joder! Hay muchas transmisiones. Saben que estás ahí, sal de ahí ya. ¡Hah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienes unas vías de tren algo más adelante. Podría hacer una salida. ¡Suscríbete! ¿Estás en las vías? ¡Coge un tren! Buen trabajo. Escucha, voy a intentar correr la voz sobre lo de Ícaro por la red y avisar a los otros runners. ¡Hazlo! Buen trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!